Buenas a todos soy Pablo Veloso y hoy tenemos la review de este libro monstruoso en el buen sentido es un libro colosal es un libro grueso muy grueso como me gusta a mí 811 páginas que le parece 811 páginas y no es nada caro no es nada caro para lo que es es un libro muy grueso y no muy grueso de esos libros que ponen cualquier cosa para rellenar espacio no es un libro que cada cada detalle de él vale la pena de por sí de por sí este libro su tesis doctoral digamos es la tesis que ella hizo en su carrera de filosofía ella es mónica caballé filósofa de aquí de españa muy oculta muy aguda muy profunda en sus reflexiones se llama la sabiduría de la no dualidad la no dualidad o advaita es un movimiento propio de la filosofía de la india pertenece a uno de los darsanas de los abordajes filosóficos de la india que es el vedanta una de sus vertientes es el vedanta advaita y digamos que es la metafísica es el dedo que apunta hacia lo que no puede ser apuntado no es es esa búsqueda del ser humano no de la teología no del dogma no de no de la ciencia no de todo lo medible lo positivo lo positivista sino lo que está más allá así que este libro es una reflexión sobre ello pero es una reflexión que ella compara a ni sarga data y a heidegger nada menos son dos bestias ni sarga data es un maestro era un maestro de la no dualidad muy parecido a ramana maharshi con la diferencia que ni sarga data era muchísimo más como humanizado era un hombre de mundo de familia trabajaba todos los días tenía negocios de cigarrillos vendía unos cigarrillos pequeños que hay en la india que se llaman vidis a diferencia de ramana maharshi que vivía en una ashram que estaba rodeado de brahmanas y era un brahmana este ni sarga data era de piel más oscura era un hombre más inculto y sin embargo se lo considera un gran gran exponente de la no dualidad y heidegger martin heidegger el gran pensador alemán que justamente desarrolla toda una filosofía profunda que apunta al ser que nos recuerda que lo que hemos olvidado es la pregunta por el ser y quien prologa esto raymond pánica nada menos raymond pánica otro grande que ya murió lamentablemente raymond pánica tiene tenía padres uno de ellos no me acuerdo si el padre o la madre me parece que la madre era hindú y el padre este catalán o al revés el hecho es que raymond pánica siempre ha conectado oriente y occidente y ha sido maestro o profesor de universidad por eso ha sido el profesor de mónica caballé también entonces este libro tiene distintos distintas partes vamos a mirar en el índice para para verlo más claramente tiene toda una parte introductoria o sea la primer parte donde habla de el yo el yo con mayúscula en el vedanta duaita no que es el el ser el yo en el vedanta duaita entonces nos plantea desde el inicio no nos plantea que son los upanishad que es la escuela vedanta que es el vedanta duaita la relación entre la duaita y el budismo para diferenciar srin y sargadatta maharaj todo esto sonará chino a mucha gente pero los que estén en el tema de la no dualidad este libro lo van a apreciar pero seguro es una joya es un pecado no tenerlo el mito de la universalidad de la filosofía el vedanta duaita de filosofía pregunta el adduaita como como sabiduría o gnosis y así va desarrollando luego en el segundo capítulo ya se mete con el conocimiento del sí mismo el sí mismo es el ser lo que heidegger llamaba el ser entonces genera la distinción entre el sí mismo y el yo individual como repito todo esto puede sonar un poco como esto que denso que es que filosófico que que meticuloso pero para alguien que se metió en el tema de de la filosofía hindú o de la no dualidad o de heidegger porque este libro une las dos cosas esto es una joya porque te aclara te aclara un montón de cosas y lo mejor de mónica caballé es que lo hace de una manera muy clara entonces muy accesible me refiero habla del atma vichara o la autoindagación habla de los supadis o las identificaciones el jiva como reflejo o limitación del atman con el jivatma como reflejo del atman el ser individual no el ego y el tiempo psicológico o sea lo toca todo todo luego en el 3 es la inafectación del yo ser en el devenir sin ser de él no como esto que decía cristo ser del mundo sin ser del estar en el mundo sin ser del mundo la inafectación del yo el testigo lo que está detrás de la mente como no es afectado por lo que le pasa no entonces ahí tenemos moksha mukti la no acción no el nishkama karma la acción sin sin resultado sin apego al resultado el advaita en relación a la moralidad como juegan a dos cosas el lila o como es un liberado y luego en el capítulo 2 porque esto era el capítulo 1 yo dije dos pero en realidad eran 33 incisos del capítulo 1 en el capítulo 2 se mete ya con heidegger heidegger como representante en occidente de aquel que se mete o se profundo profundiza en la idea del ser entonces empieza a desarrollar heidegger palabras ya ya se mete con la idea del griego o con el griego como aletheia o la verdad la físis no lo físico la físis como la naturaleza como para crítica y la muerte de dios el nihilismo empieza a plantear todo lo que heidegger no sólo desarrolla sino lo que es lo que representa o sea que no es que es un libro para catedráticos para profesionales de la filosofía sino que es un libro para que cualquiera lea porque te va introduciendo a cada tema segundo inciso del capítulo 2 hacia una comprensión no metafísica del ser o hacia un pensamiento post metafísico no porque de hecho heidegger decía que su filosofía empezaba donde la metafísica terminaba no entonces habla de términos que son alemanes términos que son griegos dentro de heidegger pero esto va a ayudar muchísimo a aquellos que les interese la no dualidad para poder traducirla también en términos más occidentales el ser pensamiento y lenguaje el mundo el ser y el hablar el nombrar la doctrina adhuaita en torno al yo a la luz de la crítica al sujeto de heidegger en el capítulo 3 ya mezcla las dos cosas el primer capítulo fue hablemos de lo hindú segundo capítulo fue hablemos de heidegger tercer capítulo es mezclemos las dos cosas y mostremos los paralelos entonces empieza el sentido de reflexión de esta reflexión comparativa empieza a comparar una cosa con la otra el eje de nuestra comparación la naturaleza del show hacia una nueva auto vivencia del ser humano y hacia un nuevo pensamiento del ser mundo lenguaje tiempo historia el juego del ser y divergencias entre el pensamiento del de heidegger y la enseñanza dwight o sea hasta se da el lujo de buscar no solamente las congruencias y los puntos de concordancia sino también los puntos de disidencia de discrepancia y luego vienen las notas y una bibliografía así que todo esto que tenemos aquí todo esto es el desarrollo de lo que hemos citado todo con con citas como vemos aquí al principio de cada inciso o capítulo hay mucha cita de muchos libros por lo cual este libro de por sí tiene eso de que si uno apela a la parte de atrás a la bibliografía puede encontrar muchísimos libros que valen la pena porque si uno los vio citados aquí adelante en alguna parte uno cuando viene aquí atrás dice a es este y empieza a ver entonces tenemos nombres como krishnamurti o pulsa ya car de krishnamurti también aldous haxley douglas harding este tenemos este sean sean clane o sean no sé cómo se dice sean clane nische tenemos tomás merton tenemos este digo de los que conozco yo no el tao te king tenemos raymond pan y caros penki tenemos fritzschot son tenemos rilke plotino de todo de todo este libro yo no sé cómo pudo haber escrito esto es una tesis una tesis de la carrera de ella del doctorado pero más allá de eso es un regalo para todos nosotros y como digo no hace falta ser el súper filósofo para poder desentrañar lo que está escrito aquí al revés está escrito de una manera entendible eso es lo que tiene de bueno mónica caballé que también tiene varios libros más que son así por el estilo son libros muy claros que justamente introducen sobre todo a la práctica de la filosofía aplicada que es una rama que ella desarrolla mucho que es llevar a la filosofía casi como el diván no usar la filosofía como una mayéutica como un método de ayudar a las personas a que aclaren lo que les está sucediendo pero en este caso no en este caso trata específicamente de la no dualidad así que quienes no conozcan la no dualidad les recomiendo leerlo igualmente porque este libro da una perspectiva totalmente distinta del camino por así decir espiritual luego les busco el enlace y se los dejo aquí debajo en los en la parte de de no son los comentarios no sé cómo se dice la parte de abajo del vídeo ahí va a estar si lo encuentro por ahí el enlace de compra de este libro bueno esto ha sido la review de la sabiduría de la no dualidad una reflexión comparada entre ni sargadatta y heidegger por mónica caballé soy pablo velozo nos encontramos en nuestra próxima review hasta pronto